Yo soy la para, soy la para Ay, sí, sí Pa-pa-pa-ra, eh, pa-pa-ra, eh, pa-pa-ra, pa-pa-ra Cuídate, y adiós que te me cuides, que ti me quites Hace mucho, pa-ba-y Cuídate, y adiós que te me cuides, que ti me quites Hace mucho, pa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Me quitai, me quitai, me quitai, te 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 me quitai, me quitai, me quitai, te Te me quitai, me quitai, te 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 me quitai, me quitai, te 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 me quitai, me quitai, me quitai, te 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 me quitai, me quitai, me quitai, me quitai, me quitai, te Te pegué que estoy, viste que no es raro Y yo no te llamo, y a ellos no te asalo Escuchó palomería, te fue un buen helado Pues fue que te deje, estaba el más lindo y too más caro Yo te lo gire mi loquita que yo no me iba a pechar Que yo lo sentía y yo lo iba superar Tanto que te quería y me pagaste con maldad Pero todo lo que me hiciste en la tierra lo pagarás Te llamaba y te escribía y nunca me tiras pa' atrás Pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvas a llamar Nunca me tiras pa' atrás Pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvas a llamar Sabay, cuídate Dí a Dios que te me cuide De ti me quité Hace mucho sabay Cuídate Dí a Dios que te me cuide De ti me quité Hace mucho sabay Hace mucho sabay Hace mucho sabay Por ti desafine, a mi de mi mi bandi por ahí desfile Si me ves la calle a mi ni me mire, creo que no hay manera que desfile Desfile, mentira, pensaste que moría por ti, mentira Y viste que no era así, mentira, caula y rular por ahí Ahora es que yo soy feliz, mentira, pensaste que moría por ti, mentira Y viste que no era así, mentira, caula y rular por ahí Ahora es que yo soy feliz, tengo mujeres bacanas Siempre llego en la mañana, no me pierdo un fin de semana Ya no me acuerdo de ti Bye bye, cuídate, di a Dios que te me cuide, de ti me quites Hace mucho, bye bye, cuídate, di a Dios que te me cuide, de ti me quites Hace mucho, bye bye, cuídate, de ti me quites Hace mucho, bye bye, cuídate, de ti me quites Hace mucho, bye bye, cuídate, de ti me quites DJ Hogan, planta lo blanquito No, 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 no